AgroMich, AgroVim, Aguacates China, Apeam, Blue Gas, B&A Fresh Aboqueiros, Botanas Fríen de México, Calabo, Capazo, Cartomich, Clínica Sciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moridito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canasintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Vasco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Vasco, cursos de oficios en las instalaciones de SECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalauraluruapan.com Gobierno Municipal, Universidad Don Vasco y Canasintra Uruapan presentan Maestra Alma Alejandra García Tafoya Licenciada en Psicología y Maestra en Administración de Negocios Cuenta con diversos diplomados, programación neurolingüística, desarrollo humano, psicoterapia breve sistémica, psicología jurídica y mercadotecnia. Consultoría y atención psicológica a pacientes en el sector privado Imparte cursos y talleres a diversas empresas, actitud saludable, NOM 035, neurobienestar, violencia de género, entre otras. Consultora para Pymes y Mipymes Directora General de Transformando Talentos Consultores Alejandra García Presente en la Semana de Cultura Laboral 2023 Bienvenidos ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que bien, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener un tema Pues se puede decir que es un tema en el cual pues todos en algún momento nos hemos visto Enfrascados en esto de la infidelidad, ¿verdad? Ya sea que nosotros hemos cometido infidelidad o nos hayan hecho alguna infidelidad ¿Sí? Ok, perdón Aquí estamos ya Perfecto, ahora sí Hola a todos Ahí nos estamos viendo Bueno, sí me gustaría Este taller que tenemos, esta conferencia, más bien que tenemos Sí me gustaría que fuéramos interactuando En algunos momentos vamos a interactuar porque obviamente hay muchísimas preguntas Alrededor de este tema, ¿verdad? Entonces vamos comenzando A ver Bien, nuestro objetivo es conocer las causas y consecuencias de una infidelidad Y la influencia que han tenido las redes sociales para ello Así como las herramientas para afrontar este problema social ¿Sí? O sea, se considera también que es un fenómeno social Del cual pues estamos algunos padeciendo Y esto surge, o sea, se acentúa un poquito más desde la pandemia para acá Con esto de las redes sociales Conocer gente, etcétera, 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 ¿verdad? Nos ha llevado a que Pues hemos sido Este ¿Cómo se puede decir? Hemos sido Hemos entrado sobre todo en eso de la infidelidad Pero sí me gustaría que empezamos a interactuar Y me gustaría ver para ustedes qué es infidelidad ¿Qué es infidelidad? Vamos a ver Vamos a compartir en el chat Aquí va, aquí se Sí Algunos dicen engaño Bien, traición Cuando no respetan la relación Mentira Que te engañe con otra persona Sí Falta de honestidad Y amor a la pareja Abuso de la confianza Muy cierto Incumplimiento Incumplimiento a los acuerdos Explícitos e implícitos Excelente Sí Por ahí viene Encausado nuestro tema De infidelidad Ajá ¿Alguien más quisiera participar? Participar Perfecto Vamos a ver lo que son Es un autoengaño También exactamente Vivir doble vida ¿Verdad? O sea No es No es bueno Imagínense Vivir doble vida Muy muy desgastante ¿Verdad? Bueno Vamos a ver La definición De lo que es infidelidad Vamos a dejar esto aquí Y aquí Infidelidad En general Se refiere Popularmente A las relaciones Afectuosas Del tipo romántico A corto O largo plazo Establecidas Con personas Distintas Del vínculo oficial Que a menudo Se mantienen En secreto Por considerarse Como una amenaza A la institución O sea A la institución A la pareja ¿Verdad? En este caso Al matrimonio Inclusive a la familia La infidelidad Es un abuso O mal uso De la confianza Que se ha depositado El uno En el otro En una relación ¿Sí? Eso es general Lo que es la infidelidad Pero Nosotros vamos a encauzar A lo que es La infidelidad Virtual ¿Ok? Vamos a ver La definición De lo que es La infidelidad Virtual No sé No sé si están Si están viendo Las diapositivas ¿Cuál? Esta Bueno Vamos a ver Porque parece Que nos están Compartiendo Las diapositivas Un momentito Nosotros Obviamente Pues vamos a hablar De lo que es La infidelidad Virtual Sí Me gustaría También Ver si Si gustan Participar A alguien ¿Qué significa? O hasta ¿Dónde Consideran Ustedes Que hay Infidelidad Por medio De las redes ¿Sí? Me gustaría Que ustedes Este Empezaran A A compartir Sus opiniones A ver Si se está Viendo Sí ¿Le pueden Cambiar una Para ver Nada más Sí Bien Bien Ok Parece que ahora Sí se está Viendo Completo ¿Verdad? Muy bien Son las fallas Técnicas Pero ahorita Ahorita estamos Nuevamente Con ustedes Ya Muchas gracias Perfecto Entonces Vemos Sí Que la Infidelidad Virtual ¿Hasta Dónde Consideran Ustedes ¿Dónde Se ve Aquí El chat ¿Hasta Dónde Consideran Ustedes Que existe Una Infidelidad Virtual Para Ustedes ¿Qué es Una Infidelidad Virtual? No se Ve A ver Si se ve Maestra El chat No me Comparte El chat No se Ve Absolutamente Nada Por lo que Está Compartiendo Pantalla Presión Escape Maestra Ok Listo Perfecto Ok Vamos a ver Entonces Para ustedes ¿Qué significa? O hasta Dónde Consideran Que hay Una Infidelidad Virtual Dice Cuando Se habla Con otra Persona Cuando Se da Laiga Escondidas De tu Pareja Buscar Algo Más Que una Amistad Si es Si Muchas Veces Verdad Entramos Con esa Con esa Intención De buscar Amistad En las Personas El Coqueteo Exacto Sí Para qué Después de que Lean Para que Si no sale Esa Pantalla Ok Entonces Aquí nada Más Le pico Para disminuir Para Para minimizar Ok Tener Ok Perfecto Gracias Cuando Sobreposan Los límites Establecidos En una Relación Fíjense Que importante Cuando Hace Amistad Con Alguien Y Se Lo Ocultas A Tu Pareja Así Es Sí Mostrar Un Interés De Índole Romántico En Alguien Que No Es La Pareja Así Es Cuando Escondes Verdad Cuando Escondes Ahorita Vamos A ver Esa Definición De Infidelidad Virtual Ajá Esconder De la Pareja O Te Genera Algo De Culpa Es Un Indicador Cuando Tienes Culpa Exacto Algo Más Que Signifique Que Diga Ay Esto Para Mí Esto Es Infidelidad Sí Antes Pues La Infidelidad Era Era Hasta Que Cometes Una Una Este Tienes Relaciones Sexuales Pero Ahorita No Ahorita Ya se Considera Infidelidad Que Estés Hablando Con Una Persona Que Estés Escondiendo Sobre Todo Aquí Ok Gracias Bien Vamos A ver Exactamente Qué Es Una Infidelidad Virtual Aquí Dice Cuando Una Persona Ajena A La Relación De Pareja De Forma Oculta Y Sin El Consentimiento Del Otro Miembro Se Convierte En Objeto Del Deseo Sexual O Amoroso Fíjense De Uno De Los Miembros De La Pareja Y Se Mantiene Con Esta Nueva Persona Una Relación O Diferentes Encuentros A Través Del Mundo Cibernético En En Ocasiones Fíjense Lo que Decíamos Comienza Como Un Juego Inofensivo Y Termina Siendo Mucho Más Que Eso Entonces Esto es lo que se considera una infidelidad virtual Inclusive Este Puede ser una causal También De Divorcio Simplemente Mostrando También Por ejemplo La Los Whatsapp Ya los Consideran También Para Llevar a cabo Que se lleve a cabo Esa infidelidad Considera Que es una infidelidad Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la 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 Hemos visto Cuando Cuando se Casa Cuando se Casa La La Pareja ¿Qué es lo que Sucede? No se Hacen Acuerdos Se Construye Esa relación De pareja ¿Sí? Tanto de casados Como de noviazgo Se construyen Supuestos ¿Sí? Es que Se supone Que no Debe serme Fiel Es lo que decimos ¿Verdad? Se supone Entonces Estamos En los Supuestos Se construyen Supuestos Y no En acuerdos Entonces Si nosotros Estamos En supuestos Es que tú Tienes que saber Qué es lo que Se debe hacer Y que no Va contra los valores Etcétera ¿No? Pero si se Imagínense que se va a hacer En acuerdos Entonces ya sabemos Hasta dónde Hasta dónde Y hasta dónde No Entonces Muchas veces Hay personas que consideran Lo que es la infidelidad Virtual Simplemente Dar like Como decían Anteriormente Dar un like Eso ya Para unas personas Se considera Una infidelidad A otras Que tengan Ya una relación Verdad Amorosa Que Se incluyan Emociones Sentimientos Ya es una Es una Infidelidad ¿No? Todos hemos estado Dañados Por en algún momento Tantos hemos sido infieles Como Este Hemos Este Recibido esa infidelidad De nuestra pareja Lo cual Pues consideramos Que Sería conveniente Ir a terapia de pareja Para poder Reconstruir Esta relación A base de que Ahora sí De acuerdos Pero muchas veces Pensamos ¿Cómo se podrá Reconstruir Después de una Traición? Eso sí está Difícil ¿Verdad? Porque hay muchas Personas que no Que dicen No es que yo Yo puedo perdonar Todo Menos una infidelidad ¿Sí? Pero hay personas También que dicen Bueno Este Voy a perdonar Esta infidelidad Pero espero Que no haya No haya Este No haya No haya Otra ¿Verdad? Dicen Es complicado Sí Es cierto ¿Tú perdonarías Una Una infidelidad? A ver Es complicado No Sí Muy bien No Sí O sea Muchas personas Pues que Depende del grado Exactamente Tiene que ver Muchísimo ¿Verdad? Depende Depende del grado Quiero regresar Pero no puedo No puedo con esto O sea Es un gran peso Dicen No podrás volver a confiar Es cierto Hay muchas que Dicen No puedo volver a confiar Porque también Se escucha ¿Verdad? Hay mitos De que Dicen Un infiel Que lo que pasa Repite Esa infidelidad ¿Sí? Y eso es precisamente De lo que estamos Hablando De veras Podrás perdonar Y hasta dónde Hasta dónde Se puede Se puede Este Se puede respetar Esto ¿Verdad? Hasta dónde Voy a ver Voy a ver Si puedo perdonar A mi esposo A mi esposa ¿Sí? Eso es lo que vamos A ver ahorita Bien ¿Sabías que Más del 90% De los Infieles Se lo niegan A su pareja? ¿Qué es lo primero Que dicen? No ¿Cómo Crees? ¿Por qué Escondes El celular? ¿Por qué Lo pones Boca abajo? ¿Por qué Te metes Al baño Con el celular? Entonces ¿Qué es lo que está Pasando? ¿Estás Hablando Con alguien? Normalmente Dicen No Es que Ves moros Contra Es loca ¿Verdad? Es lo primero Que te Dicen Por eso Siempre Queda la duda De cuánto Han mentido Al responder O sea ¿Realmente Te están Respondiendo Para la verdad? Eso está En duda ¿Verdad? El 80% De los juicios De divorcio Fíjense Inicia Con mensajes De texto Mail O chat ¿Sí? Entonces Eso es lo principal Que enseñas O sea Inclusive Cuando ves Cuando su esposo Se mete a bañar O algo Que es lo primero Que haces Revisar su celular ¿Verdad? Hoy se le olvidó Meterse al baño Con el celular Hoy se le olvidó Ponerlo boca abajo Fíjense Que los países Con más infidelidad El tercero Es México Imagínense El primero Siendo Brasil Y el segundo Colombia Entonces México Está Entre los Países De los tres Países Más infieles A nivel Mundial ¿Sí? ¿Por qué será? No sabes Aquí vamos a ver Una investigación LIDER Es una plataforma De encuentros Extraconyugales No sé si han escuchado Hablar de esta plataforma O también Hemos Entrado A esta plataforma Por pura curiosidad Aquí nos dice Glide En su estudio Dice Que el sesenta y siete Llegó a que el sesenta y siete Por ciento De las personas Hemos sido infieles Alguna vez ¿Sí? De los De esos Del cincuenta y nueve Por ciento Están arrepentidos O sea Vemos que Un poquito más de la mitad Se arrepiente Se arrepiente De lo que hicieron Del mal que hicieron El treinta y siete por ciento Considera Perdonar Al infiel Ok Y Veintitrés por ciento Se quedan Sin hablar De lo ocurrido No pasa nada ¿Qué sucede Cuando Terapia de buenas señoras? Lo primero Que les Divorce ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No puedes perdonar Pero no te quieres salir De la relación Porque no te quieres salir La mayoría De las mujeres Han dedicado su vida A lo que es su esposo Y su familia Imagínense La razón Que sienten Cuando Se enteran Que su esposo Ha cometido Una infidelidad Entonces Pues si Es Bastante Pero lo primero Que les digo A ver ¿Qué pasa Si te sales Tú de la casa? ¿Qué pasa Si eres De la casa Tienes Familia? ¿Qué vas a hacer? Si Muchas No No saben Trabajar Varias Tienen Miedo O sea Todas Tienen Ese Miedo ¿Qué van A hacer? Entonces Les digo Siempre Tienes que Tener Un plan B Aunque Estés bien Tienes que Tener ese plan B ¿Verdad? Dice Terminar La relación Y ir a terapia Casi siempre La persona Infiel Echa la culpa A la pareja Exactamente Diciéndole Que ella O él Es el infiel ¿Sí? O como decimos ¿Verdad? Estás loca ¿Cómo ves eso? Estás Este O inclusive Ya cuando Cuando sabemos Esto De que es infiel ¿Qué es lo que sucede? Le echamos la culpa A la persona ¿Sí? No podemos Con tanta responsabilidad No puede Con tanta culpa Entonces ¿Qué hacemos? Pues le echamos la culpa A la pareja ¿Ok? Entonces Esto Vamos a seguir Con esta Investigación Bien Ok ¿Cómo ¿Cómo Conciben La infidelidad Digital Los mexicanos? El coqueteo Fíjense No se considera Una infidelidad Solo el sexting Entonces Es cuando Empiezan A A considerarse Con el sexting El 83% A ver La conexión Está inestable ¿La conexión? Sí Se sucede El 83% Dice Enviar O recibir Fotos Sugerentes El 82% Dice Para considerarlo Tener una aplicación De búsqueda De parejas Que se metan A una aplicación Hay muchísimas aplicaciones Para esto De búsqueda De parejas Fantasear En línea El 78% El 39% Recibir Publicaciones O cambiar El estado En face Desde ahí El 24% Considera Una infidelidad Silenciar Notificaciones O poner el celular En modo avión Y el 11% Buscar pornografía Sí Es que mi esposo Está En búsqueda De páginas De pornografía Y mientras que El 4% Darle like Simplemente Un like El 4% Entonces La mayoría Considera Una infidelidad Cuando Hay sexting Bien Ok Vamos a ver ¿Por qué ser infiel? A ver Vamos a comentar ¿Por qué serías infiel? Vamos a ver A ver Vamos a participar ¿Por qué ser infiel? ¿Qué piensas? Por atención A lo mejor falta atención De mi pareja ¿Qué más? Tal vez porque ya no le interesa A mi pareja Ajá Porque ya no se quiera la pareja Por inseguridad Ajá Cuando no recibes En una relación No sexual Porque quiero llenar Un vacío Por alimentar Mi ego También Por tener algo Diferente Alguna experiencia Diferente ¿Verdad? Sí ¿Qué otra cosa? Se acabó la relación La mujer normalmente cree Que sufre el duelo Dentro de la relación Así es Normalmente empiezan A trabajar un duelo Dentro de la relación Con su ¿Eh? ¿Qué dice? Costumbres Parentales Ejemplos padres Que los son Y fueron Vivimos en un país Machista ¿Verdad? Entonces nuestra cultura Es machista Lo cual dice Entre más mujeres Tengas Más macho Se deja de construir El amor Y se vuelve rutinario Ajá Exactamente ¿Alguna otra opinión Que tengan? Rutina Ajá Perfecto Sí Muchos saben Saben muy bien De este tema Perfecto Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Porque ya no hay amor También Pero si Con todo esto Seguimos en una relación ¿Verdad? Bien ¿Por qué soy infiel? Se dice que somos Monógamos Fíjense Por cultura Nuestra cultura No sé Nos dice Bueno Todas las personas Son monógamas Tienen que ser monógamas Es lo que dice Nuestra cultura Los valores Etcétera ¿No? Pero somos Polígamos Por naturaleza Tanto hombres Como mujeres Se descubrió Que también hay un gen Este gen Es el RS 334 Sí En el cromosoma Y Que te dicta Que vas a ser infiel Sí Que puedes Tener predisposición A la infidelidad Entonces Fíjense Hay que Hay que investigar Si tenemos este gen ¿Verdad? O antes de casarme Voy a decir Sí Voy a preguntarle A mi esposo Si tiene este gen Pues claro que no Está complicado Más que nada El echar culpas Nos libera También de una gran culpa Que tengo yo Por ser infiel Sí Pero esta es una decisión La infidelidad Es una decisión Una convicción No es nada más Porque Ay Salió una persona Y empezamos a hablar Y empezamos a juguetear Y empezamos a decirnos cosas A decirnos cosas bonitas Etcétera No O sea Ya es una decisión Bien planeada ¿Por qué? Porque el infiel Obviamente no quiere sentirse descubierto Y lo primero que hace Mil cosas Para no estar descubierto Por su esposa O por su esposo ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que hace? Piensa las cosas Ve los momentos En los cuales Está platicando con Esa persona Está en el internet Viendo En las redes sociales Hablando con esa persona Riéndose Y vemos Por ejemplo Esta imagen Vean Y a veces pasa Esto Cada quien por su lado Pero a lo mejor Estamos coqueteando ¿No? Bien Vamos a ver ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es por Por una decisión? Piensan que Soy infiel Por una Porque ya tomé la decisión O porque tengo que echarle la culpa A la persona La idiosincrasia En nuestro país En nuestro país Encuentra países En término infiel No existe Bien ¿Sí? Decisión Por decisión Decisión Exactamente Esto Más que nada El infiel Estudia Perfectamente ¿Sí? ¿Cómo Cómo cometer La infidelidad Entonces Pues sí Es una Es una traición Pero es una decisión Que toma Directamente El infiel ¿Ok? Yo creo que sí Sí es por decisión Y creo que Cuando alguien Culpa a los genes Es porque No quiere responsabilidad De sí mismo Sí podemos Exactamente Podemos culpar ¿Verdad? A todo Todo menos Menos yo ¿Sí? Planea y decide Exactamente Así ¿Cómo se decide En una relación Enfocar tu atención Ahí? Decides enfocarla En otra persona Ajá Entonces Algo Algo me dice También Que tiene que ver La pareja Es cierto Tiene que ver Pero más que nada Tomas tú La decisión De ser infiel ¿Ok? Porque inicia Con un ego Porque aún Eres capaz De que haya Que alguien Se interese En ti Y luego Se meten Tanto Que no lo Controla Así es Ya cuando te veas Hasta Aquí con Con la soga Al cuello Dices ya Ahora como me salgo ¿Verdad? Está complicado Dejas de tener Por prioridad Deja de tener Por prioridad Tu pareja Ajá Se es infiel Por falta De compromiso También Muy cierto Sí Ajá Cada quien Se engaña Con la mentira Así es Y vamos a ver Aquí Precisamente Que ¿Por qué El hombre Decide ser infiel? ¿Ok? Decide ¿Ok? Estamos hablando Ahí de una decisión Por buscar Experiencias Nuevas Por salir De esa monotonía Sí Tenemos una Una rutina O una monotonía Yo le digo La maldita monotonía Ser escuchado Muchas veces No escuchamos A la pareja Entonces Es importante Imagínense Y entra A A conocer A una persona Y esta persona Lo escucha Entonces Desde ahí Estamos Sí Cometiendo Algunos errores No es justificación Que Que Lo que ella Se infiel Pero Pues Si necesita Ser escuchado Pues vamos A escucharlo Buscar nuevas Sensaciones O fantasías Exacto Por fantasías Por estar Confundidos En la relación De pareja Ok Falta De relaciones Sexuales ¿Sí? O insatisfacción También En las relaciones Sexuales Ahora ¿Por qué La mujer Decide ser infiel? Vamos a ver Tiene Todas más cosas ¿Verdad? Desean tener Un apego emocional A la mujer También le gusta Que Que le estén diciendo Constantemente Mira que bonita Oye Que bien te ves Me gusta esto De ti Etcétera Etcétera ¿Verdad? Entonces dentro De la relación Muchas veces Ya Ya este Se olvidan De decirle a uno Todas estas cosas Bonitas Y la mujer Tiene necesidad Inclusive Lo que más busca Es de su esposo Pero imagínense Entra a las redes Y hay alguna persona Que Que le empieza a decir Cosas O empieza a coquetear Pues obviamente ¿Verdad? Empieza ella a decir Ay que padre Me gusta esto Requiere ser el centro De atención Sentirse en un romance Sentir esas maripositas Que al principio No siente Quieren reafirmar Que son deseadas También Desean sentirse Especiales Porque se sienten Solas Porque están Aburridas Y muchas 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 Me ha tocado A mí Ah sí Él comete infidelidad Perfecto Entonces yo también Lo voy a hacer Equivocadamente ¿Verdad? En lugar de hablar De arreglar Esta situación En pareja Pues lo hacen Como castigo Como una venganza Entonces A ver ¿Estás tú de acuerdo Que Que las mujeres Se tengan Esa venganza Con los hombres Cuando ellos Han sido infieles ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? A ver Vamos a ver Creo que eso No es cuestión De género Ambos pueden ser infieles Así es Por las mismas Cuestiones No Y si se tiene Todo eso En la pareja Entonces la conclusión Sigue siendo Por decisión Así es El hombre es muy visual Y la mujer Sí es más bien Auditiva Y acompañada Lo he comprobado En consulta Bien Doctorana Sí Exactamente Por una decisión Ajá Pero ¿Tú crees Que es Es bueno Vengarse Y Con el esposo Y Y cometer infidelidad También tú Bueno Ok Nos vemos aquí Que participen En esto Bueno Dice Y si Y se tiene Todo esto En la pareja Entonces la conclusión Sigue siendo Sí Ah bueno La misma ¿Verdad? Bien Aquí nos Es decir Que lo De Datos Que Inclusive Hay muchas Mujeres Que Ten Infidelidad Inclusive Más Que los Hombres Ajá Entonces Vamos a ver También A ver Aquí ¿Cómo empieza Una relación Virtual? Hay diferentes Fases ¿Verdad? Primero Comienza Interactuando Con likes Y comentarios En publicaciones ¿Sí? Le empezamos a dar Like A una foto De la persona Con la cual Estamos Platicando Estamos Interactuando Se crea Después El vínculo Y se empieza A poner Más Atención A esa Persona Ya surge La necesidad Fíjense De contestar De inmediato Sus mensajes Ahí están O pues Sí Me gustó Esos Comentarios Entonces Pues Voy a Voy a Ahora Platicar Con esa Persona ¿No? Me da Inquietud Aumentan Las conversaciones Íntimas Y con doble Sentido Incurren Después Puede ser En el Cibersexo Ya abre El sexting Ya cuando Mandamos Esas fotografías Íntimas Inclusive Sí Si el vínculo Es muy fuerte Se citan Después En un lugar Se pueden Se pueden Ver Entonces Ahí Pueden Hasta llegar A tener Relaciones Sexuales Entonces Hay muchas Muchas Formas Pero esta Es de la fase Más común Donde empieza La infidelidad Quien comete La infidelidad Aquí vemos Pues el sexting Es lo que Más Más Se está Se está Dando Te mando Una fotografía Ahora Mándame Una fotografía Desnuda Etcétera 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 ¿Verdad? Vamos a ver ¿Cuáles son Las señales Posibles? A ver Vamos a participar ¿Cuáles Tú crees Que serían Esas señales Posibles De que Te están Siendo Infiel ¿Sí? ¿Cómo Cacharías A un Infiel? Vamos a ver ¿Qué señales Son las que Tú tomas En cuenta? El alejamiento La falta De interés Exacto Ajá ¿Qué otra Señal Te dice Me está Siendo Infiel? Dejan De escucharte Exacto El mal humor Sí En ocasiones Son muy cariñosos Exacto Que te llegan Con tus flores ¿Verdad? Mentir Rutinas Diferentes También Ajá Ya no te voltean A ver Ni para pelear Así es Definitivamente La infidelidad No llega solita Ya no hay Comunicación Claro ¿Sí? Ok Parece que el sonido Está mal ¿No? Ok Más tiempo Si se pierde El interés Ven el celular Y sonríen Exacto Actuar de manera Sospechosa O sea Causas Todo esto En su comportamiento Diferente ¿Verdad? Si no tienes Celotipia La intuición También Sí No estamos hablando De celotipia aquí Porque hay muchas Personas que Como les dije Al principio Van moros con tranchetes Y eso tampoco ¿Verdad? Sí Por alguna situación Vemos Y si soy una persona Celosa Pues todo lo voy a ver mal Pero hay Hay alertas También Que me manda mi pareja En el cual Dicen Ah pues sabes Que estoy siendo infiel Pasan más tiempo En el trabajo Se supone En ocasiones Se vuelven celosos Porque creen Que como ellos Fallaron Tú también Lo estás haciendo Aunque no sea así Nosotras tenemos Sexto Sentido Muy bien Exacto Y se notan Los cambios Ajá Sí Inmediatamente ¿Verdad? Ahí vemos Cuando se perfuman De más Cuando se arreglan Cuando también Otros que tienen Un genio De los mil demonios Sí Pues vamos a ver Ok A ver Exacto Vamos a ver Conocer Esas posibles Señales Que nos dicen Está siendo infiel Sí Ok ¿Cuáles son Esas señales Para detectar Un infiel? Hay que ver Cambios en las rutinas Diarias Cambios en los hábitos Pues está haciendo Cosas Y se nota De inmediato Que está cambiando Por ejemplo En arreglarse Como decíamos En perfumarse Sí O sea Se dan más tiempo Más tiempo Para Para el arreglo personal ¿Verdad? Inclusive Empiezan a comprar Este Ropa Para verse diferente Ok El estado de ánimo alterado O sea Se ven también Muy nerviosos O irritables También hay propensión A iniciar Discusiones ¿Sí? Que dice uno Ay pues ahorita Algo que se enoje Que se moleste Y aprovecho Para salirme De aquí Hay Aislamiento Aislamiento emocional Y falta de comunicación De hecho Interés por cuestiones Que antes no llamaban La atención Fíjense O gustos diferentes ¿Sí? Que antes no le gustaba La banda Y ahora Ama la banda Así había una señora Que decía Bueno Jamás en la vida Había escuchado Banda No le gusta Y ahora Se la pasa en el carro Escuchando Música de banda ¿Sí? No permite Que vea su celular O empieza también A borrar mensajes Ajá Salir de la habitación Fíjense O casa Para hablar Por teléfono Esos detallitos ¿Verdad? Para que no me escuchen Gastos fuera de lo normal Cuando vemos Que está gastando Demasiado ¿Sí? Vemos también Que está gastando En restaurant En restaurant En comidas En hoteles Inclusive Nos Muy acá Están gastando Hasta en joyería ¿Verdad? Entonces Son algunas señales Para detectar A un infiel Tenemos más Todavía más señales En las cuales Tenemos celulares Adicionales O conmigo De contraseñas Así me pasó Un caso De una señora ¿Sí? Que su esposo Había sido infiel Lo perdona Y regresa Entonces Él le suplica Después de pedirle perdón Se comporta ya diferente Está más tiempo Con ella Etcétera Etcétera Porque ella también Vea su celular Y entonces Son una de las cosas Que se enteran De eso Pero Después de que lo perdonó Todo era diferente Era el hombre más Romántico ¿Verdad? Pero de repente Dice Es que Está actuando Diferente O sea Demasiada atención Me está dando Y entonces Y entonces Empezó a revisar El carro La tristeza Para ella ¿No? ¿Sí? Entonces Hay cambio De actitud De los amigos De tu pareja Hacia ti Cuando les preguntas Oye Fíjate Es que Veo Y hay señales De que Me es infiel Siento Que es infiel ¿Sí? Los amigos No Pues obviamente Le dicen No No Olvídate Él no está Haciendo nada Nada Que te afecte A ti Dice Tu pareja Comienza a hacerte Regalos Sin motivo Aparente Cuando te llegan Con las flores ¿Verdad? Flores Chocolates Etcétera Te pido Un tiempo También Puede suceder Dentro de la pareja Que te dice ¿Sabes qué? Necesitamos Un tiempo Pero Pues un tiempo ¿Para qué? Se arregla O perfuma Más de lo normal Los nervios No puede Con los nervios O incoherencia O está la defensiva Siempre que le preguntas Algo Referente A eso ¿Qué es lo que hace? Pues se enoja ¿Verdad? Se molesta Ajá Disminución También del deseo Del apetito sexual Entonces Ahí tú también Puedes ver ¿Sí? Ya no tenemos Relaciones Había una pareja Que decía Bueno Estábamos llevándonos Súper bien Pero De repente Dejamos de tener Este Compartir Este Cosas Este Deseos sexuales Fantasías Etcétera Etcétera Ya nunca Nunca tiene ganas Que le duele la cabeza Etcétera Entonces Es una señal También De que Que está pasando ¿No? Debemos de De ver Esa situación A ver Vamos a ver Consecuencias Aquí te dice Consecuencias De una Este Infidelidad ¿Qué daño Se pueden generar A partir de este tipo De infidelidades? ¿Qué es lo que sucede Cuando hay Una infidelidad? La persona Que ha sido Engañada Fíjense Tiene Estrés Postraumático Sufre Como un Estrés Postraumático Tiene Tiene Los efectos De un Estrés Postraumático Los síntomas Y estos síntomas Pues pueden ser Depresión Irritabilidad Sí No tiene ganas De comer No tiene ganas De hacer Absolutamente Nada Después De una Infidelidad Sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues la persona Se siente Traicionada Se siente Engañada Sí Entonces Se siente Fuertemente Traicionado O dañado Por su pareja Hay ruptura Esto Siempre lo va a haber La ruptura De la confianza Y es por lo que más Llegan A terapia Diciendo Es que Ya no le tengo Confianza Me dice Me perjuco Que ya Iba a ser fiel Que ya no iba a pasar Estas situaciones Que ya corto Con la persona Sí Pero No puedo Tenerle la confianza Entonces Hay algunas personas Que dicen Perfecto Quiero saber En qué momento En todo momento En donde estás Con quien estás Que me mandes fotos Imagínense Qué horrible Entonces Te pega Directamente A tu autoestima Sí Y ya cuando Tienen Este Llegan acuerdos Etcétera Pues También La persona Que fue infiel El infiel También puede suceder Que tenga una Idealización Que idealice Esa pareja Con la cual Este Platicaba Chateaba Etcétera Entonces Ve que la realidad Es otra Y la fantasía Dentro de Dentro de las redes sociales ¿Verdad? Maneja esa fantasía Algo que inclusive No existe Entonces Ve la mujer Perfecta O el hombre Perfecto Dice Dice No es normal Normaliza Pero no es normal No Y ya Porque estamos Pero realmente No O sea La confianza Se rompe Y para volver Otra vez A recuperar Esa confianza Forzosamente Necesitas Una atención ¿Verdad? Atención profesional Claro que se puede Recuperar la confianza Pero después De trabajar ¿Ok? Bien ¿Qué piensas tú? Referente A estos daños ¿Qué daños Te puede causar? Una infidelidad A ver Vamos a ver Que participen ¿Qué sucede? Hay duelo Tienes que pasar Un duelo ¿Sí? Como decíamos Ándale La baja autoestima Están participando Miedo a tener Otra pareja ¿Sí? Sí Aunque Ya lo estés Empiezan La desconfianza Con una nueva pareja Nunca funcionará Porque es una relación Que nace De forma virtual Es cierto Sentimiento de insuficiencia La falta de confianza Surgen o crecen Crecen El auto Hay mucha inseguridad Y Es bueno Porque realmente No es De Entonces aquí Empiezas Posttraumatic Y Como decíamos Directamente Siempre Estar A través Infiel Esta persona Que lo que Estaba pasando Seguramente Se tardó Un poco más Seguramente Otra vez La vio Y un montón De cosas De pensamientos Que puedo Tener ¿Sí? Casi no se Escucha Casi no se Escucha ¿Puedes decir Que casi no se Escucha? Que casi no se Escucha Que se escucha Trabado Si es que me están Diciendo De repente Sí se Trabó un poquito Pero ya Continuó bien Ah Perfecto Muchas gracias Sí Sí Y se ve Que se corta La voz Y ya está Bien Exacto Ok Bien Entonces Tenemos que Pasar un duelo Pero También ¿Qué sucede? Después De que De que Tenemos Este Ese duelo Pues viene Muchas situaciones Que si tú No atiendes Ese duelo Puede repercutir Inclusive En otras Relaciones Que tengas O Cuando ya Ya este Después de un Tiempo Puede salir Esa situación También Entonces Sí está Complicado A ver ¿Qué desventajas Hay? Puedes perdonar Si perdonas Esa infidelidad ¿Qué Puedes encontrar? Vamos a Un poquito De Perdonar Una infidelidad Si perdonas Una infidelidad ¿Qué? Ajá Desconfiarse De todo Lo que hace ¿Qué? Ajá Hay que Recuperar La confianza Así es Sí Bueno Hay desventajas Para cuando Perdonas Una infidelidad ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues dejas 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 Una infidelidad ¿Viste? Es que Inclusión Rencor La cual Pues tienes Tienes que Trabajarlo ¿Verdad? Sí Aquí está Rencor Ajá Se rompe La confianza Principalmente Se vive Como un Estrés Postraumático Que ya lo vimos Y se Inclusive No ves Que se destruye Todo Una familia No 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 Nada más Le das En la torre A la pareja Sino también A toda Tu familia A tus hijos O sea Y cometer Una infidelidad Pues pierdes Realmente Todo Todo Bien No puedes Evitar Sentir Que puede Volver A suceder Exacto Sí Muchas Veces El infiel Lo vuelve A ser ¿Verdad? Hay mucho Daño colateral Así es Posterior A una infidelidad No piensan Simplemente Piensan Que te puedes Te puedes Este Recuperar Muy rápido De eso Simplemente Decir Perdóname ¿No? Hay mucho Daño colateral Posterior A una infidelidad Exactamente Ok ¿Qué pasa? También ¿Qué ventajas Hay Cuando perdona Una infidelidad? Primeramente Pues lo más Adecuado Es No perdones Tan rápido ¿Sí? Dices Sí Ya no lo vuelvo A hacer La persona Que fue infiel ¿No? Ya no lo vuelvo A hacer Inclusive Hay personas Que dicen Bueno Aquí Háblale Por favor Háblale Y terminas Esta relación Delante De mí ¿Sí? Entonces Pues eso Tampoco Tampoco Deberíamos De hacerlo ¿No? O sea Tenemos que Tener esa Disque En pocas palabras Confianza ¿Para qué? Para que Ellos Vean esa relación Terminen con esa relación Había una Una persona Que decía Ok Termina la relación Yo quiero escuchar Y sí En efecto Termina esa relación Pero Después le dice Es que Tengo que Hablar Ella Porque fue Buena persona Conmigo Entonces Tengo que Terminar la relación O sea ¿Cómo es posible ¿Verdad? Donde te dejan A ti Es muy doloroso Dice Seguir escribiendo Mi historia De amor Por eso ¿No? Cuando perdono Hay una ventaja De que ahora Sí Puedo Ver Acuerdos ¿Sí? Me queda Un aprendizaje De que No debo De suponer Nada Tengo que Hacer acuerdos En cualquier Tipo de relación ¿Sí? Porque si no Entonces No tenemos Un parámetro También para decir ¿Verdad? No es que Tú pensaste Tú pensaste Y nunca lo hablamos No dijiste Realmente Lo que Hace Suceso ¿Qué pasa ¿Qué se rompe La relación ¿Sí? ¿Qué es el cometer Una enfermedad? A lo mejor La comunicación A lo mejor Ya no convivías O a lo mejor Ya no Tienes La relación Son X O sea Son una Infinidad De cosas Pero Hay que Tenirlas Como Acuerdos ¿Qué Piensas? Referente A los ¿Qué Piensas? Sí Se corta La voz Otra Vez ¿Sí? Algunas Personas Me escuchan Bien Y otras Se corta La voz Bueno Voy a Tratar De ver De hablar Un poquito Más alto Para ver Si es eso Entonces ¿Sí? ¿Perdón? Sí se escucha Bien maestra Ok Ah Muy bien Gracias Y es que Ahí dice Se corta La voz ¿Verdad? Entonces ¿Qué piensas? ¿Que hay más Ventajas O desventajas Que puedes tener De una infidelidad Cuando te sean Infieles Cuando te sean Infieles ¿Qué piensas? ¿Hay más Ventajas O hay más Desventajas Más Ventajas Así es Ajá Sí Sobre todo Tienes que escuchar ¿Qué está Pasando? ¿Qué está Despiertas del letargo? Así es Yo pienso que hay Más desventajas Ok Dependiendo ¿Verdad? Del grado De la infidelidad Ajá Más Ventajas Fíjense que Sí Hay muchas Parejas Que reaccionan Después de una infidelidad Oye Oye ¿Qué está Pasando? ¿Qué es? Porque siempre Se cuestiona Es culpa ¿Verdad? Es que Porque fue Otra Ok Pero pues No Sí Dice Dice ¿Qué pasa Con el tema De que es Infidelidad Si se involucran Sentimientos Pero si es un hombre Que busca sexo O con una prostituta Y viene el cuento De que no es infidelidad Si solo es sexo Exactamente Aunque sea una sola vez Se considera Infidelidad ¿Verdad? Sí Entonces Ya está Como dice Un peleagudo Bueno Ok Entonces Sí hay ventajas Hay muchas ventajas De esa De esas infidelidades Las parejas Pues reaccionan Y platican Hacen sus acuerdos Y aparte Comparten más Hay más tiempo Para compartir Y si hay Hay personas Que claro Que sí Cometen una sola Infidelidad ¿Sí? Y pueden Pueden arreglar esto Bien Estrategias Para afrontar Una infidelidad La comunicación Ok ¿Qué consideras Que son esas estrategias Para afrontar Una infidelidad? ¿Qué tienes que hacer Para afrontar La infidelidad? ¿Qué piensas? A ver ¿Qué estrategias Debes manejar Para afrontar Esa infidelidad? ¿Qué estrategias Debes participar? Respirar profundo Sí Ajá ¿Qué otra opinión Tienes? ¿Qué estrategias Sería? ¿Puedes tú Recomendar Para afrontar Una infidelidad? ¿Qué sugieres? Ok Analizar Los pros Y contras Bien Puedes hacer Una lista ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? No es fácil Y menos para los Tenemos filtros Exactamente No es fácil Perdonar Esa infidelidad Pero que se puede salir Adelante Claro Yendo a terapia Que como dice ¿Verdad? Mareza Ir a terapia Y fíjense que es muy bonita La terapia de pareja Y se empiezan a conocer Más A veces que dicen No, tenemos años Pero realmente No No conocía realmente A mi pareja Pensaba Que así era Mi pareja Pero empiezas a conocer Cosas hermosas De tu pareja Empiezas a ver Cualidades en tu pareja ¿Sí? Porque en terapia No confrontamos No confrontamos Sino al contrario Háblame bonito De tu pareja Y de veras Es cuando se unen más Y Y realmente Pues sí Hay el perdón El perdón Esa infidelidad Como dicen aquí Aprender a perdonar Una estrategia Aprender a perdonar Es muy difícil Entonces aquí Aconsejamos Que la persona Que ha sido engañada Que tome algunas sesiones De 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 terapia ¿Para qué? Para que se Empodere un poquito más Y Pueda salir adelante También con esto Hay personas Que no Me han llegado Personas Con ataques Con ataques De llanto Y no pueden No pueden Dicen No puedo más No puedo más ¿Sí? Trabajar el amor propio Es excelente Excelente Trabajar Para ti Si tú no te quieres ¿Cómo vas a dar ese amor? Principalmente a ti Y no te compares Con la otra persona Con la que fuiste engañado O engañada ¿Sí? Entonces Primeramente Tienes que Amarte Hay personas Que Por ejemplo Hay mujeres Que Dan todo Todo en la relación Que se dedican A atender Al marido A los hijos Y ellas ¿Qué vas a hacer? No tienen los recursos Ni fortalezas Para poder salir adelante ¿Sí? Trabajar uno mismo Para evaluar Si se quiere seguir En esa relación O no Exactamente Y eso es lo que vamos a ver Ahorita Evaluar Si podemos seguir Profundas Más 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 íntimas ¿Sí? O simplemente fue Nada más plática ¿Verdad? Entonces Vamos a ver el nivel De involucramiento Que tiene esa persona Y preguntarnos ¿Qué ocurrió? ¿Qué está pasando Con la infidelidad? Realmente ¿Qué ocurrió? ¿Hasta dónde es infidelidad? Considero yo Que es infidelidad ¿Sí? Y es muy diferente Lo que puede ser infidelidad Para mí Para otra persona No Entonces Primeramente Vamos a evaluar ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? Ajá ¿A qué nivel Es lo que estamos Hablando del involucramiento? ¿Qué tipo De infidelidad Virtual hubo? Ajá ¿Quién es la otra persona? Normalmente Dicen Cuando hay Es que alguna infidelidad Casi siempre Es con una persona Que conoces ¿Sí? Entonces Duele más A veces Prefieres tener Que Prefieres que sea Un desconocido O una desconocida A una persona O tu mejor amiga O tu mejor amigo ¿Verdad? Entonces Está Eso sí es Muy 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 feo Ajá Y vamos a ver Primeramente Evaluar Hasta dónde Cometió Esta infidelidad Y también Ver si él Tiene la disposición ¿Verdad? La disposición Realmente De seguir adelante Porque hay muchas personas Que te dicen Sí, sí Ya para Evitar El problema ¿No? Entonces sí, sí Y qué es lo que sucede Después Vuelven a cometer La infidelidad Obvio Porque no se habló Porque no se tocó El tema Como se debía De tocar Con esa delicadeza Sí Y esa profundidad Entonces muchas personas Se quedan con Muchas también Muchas incógnitas No No responden Realmente lo que Quiero saber ¿Ok? Tenemos también Aquí ¿Sí? ¿Qué es una infidelidad Para mí? ¿Qué hace que la situación Me parezca una infidelidad? ¿Sí? ¿Por qué creo Que ocurrió? Tengo que Hacerme también Una evaluación Una auto-evaluación Auto-evaluación Sí, es que Para todo lo estoy rechazando No comparto con él Primeramente Le estoy dando Aquí prioridad A la casa Prioridad a mi trabajo Prioridad a mis hijos Etcétera 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 Que Me desentendí Completamente ¿Verdad? Me desentendí Completamente Ajá Entonces Tenemos que Analizar Hacer un análisis ¿Por qué creo Que ocurrió? ¿Cómo me afecta Personalmente Esta situación? ¿Sí? Realmente me está Afectando Realmente puedo Puedo con esto Considero Que voy a salir Adelante O simplemente No puedo Porque muchas veces Que estamos Ok, te perdono Pero ¿Qué es lo que pasa? Después Vuelve a salir Es que tú me fuiste infiel Y es que Oye, pero ya Ya habíamos hablado De eso Ya me perdonaste Porque lo vuelves A tocar Es que no puedo Es que no te puedo Tener esa confianza ¿Sí? Y lo volvemos A sacar Constantemente O estamos Enlojadas Y volvemos Otra vez Con lo mismo ¿No? Entonces ¿Para qué sacas Otra vez Esa Recuerdas Esa 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 Me necesita más De eso A lo mejor Que no me contestó Realmente Lo que yo quería Entonces me quedo Con un montón De incógnitas Y para eso Se necesita Mucha honestidad ¿No? Mucha honestidad Para hablar De este tema Y ver ¿Qué es lo que más Me duele? ¿Qué es lo que me duele Realmente De esta infidelidad? Realmente Que no puedo Tenerte otra vez La confianza Que me siento Traicionada Que me desilusionaste Entonces Por eso Tengo que Trabajarlo En terapia Ajá Entonces Tienes que Para ti Te pregunto ¿Qué necesitas Evaluar Para salir Adelante De una infidelidad? ¿Qué necesitas? ¿Qué consideras Que necesitas? ¿Sí? Vamos a participar ¿Qué necesitas Para evaluar Cómo me afecta Esta situación? Ajá En particular ¿Qué te afecta Más La infidelidad? ¿No quieres Participar? Bien Ok Entonces Tienes que ver Hacer una Un autoanálisis De qué es lo que Está pasando Contigo ¿Puedo Con ¿Sí? Y entonces Tengo que salir Con mi plan B ¿Y cuál es mi plan B? Salir adelante Tengo que ir A terapia Tengo que Hacer Que todo esto Vaya Y que todo esto Y entre más Rápido Pase tu duelo ¿Sí? Sales adelante Hay muchas mujeres Que piensan No Ya se me acabó El mundo Porque mi esposo Porque mi esposo Me fue infiel No puedo No puedo No puedo con esto ¿Sí? Pero claro Pero claro que sí Claro que puedes Tú puedes salir Adelante Pero siempre No te salgas así Siempre trata De tener tu plan B ¿Cómo voy a salir Adelante? ¿Sí? Hay una señora Que es dedicada Completamente A su familia A su casa Y Pues De repente Con la infidelidad Termina con el esposo Y dice ¿Ahora qué voy a hacer? Y lo primero que hace Es Estudiar Lo que quería ella Desde hace mucho Y empieza a estudiar Y empieza a trabajar Y ahorita es una persona Que me da muchísimo orgullo Porque salió adelante Pensando en ella Ahora sí Penso en ella No estaba pensando En la situación En que No me puedo salir Porque ¿De qué me voy a mantener? ¿Verdad? Sí Por eso les digo Ten un plan B También Es Es Muy complicado Sí A ver Los mensajes Y apoyo Importante El divorcio El divorcio Cuando se divorzan Las personas Es obviamente Los hijos Los hijos ¿Sí? Saber Que Si se puede Y darle Para adelante Es Ok Lo que decíamos Sí También También vemos Los pros Y los contras Que hay en la relación Y para salir adelante Pues vamos a reconstruir Nuevamente La relación Con acuerdos Vamos a escribirlos ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Hasta dónde? Son mis límites También Mejorar la comunicación Y cómo Les envíen De 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 infidelidad pues también si tú no quieres quedarte ahí adelante tú puedes salir adelante sí entonces vemos que eso y aquí pues compartimos algo de la bibliografía y pues me gustaría hasta aquí vamos a tener después otro otro tema de qué hacer y estrategias para tener salir de una infidelidad sí estrategias exitosas para salir de una infidelidad